Buenas tardes a todos los que nos vean en este bonito video, estamos en Los Alcatraces, un comedor bonito de Coajimoloyas, ahorita les vamos a decir donde se ubica y vamos a pasar hasta la cocina porque pues somos bien invitados, somos invitados y vamos a pasar hasta la cocina a ver que nos prepararon, que tienen para ofrecer, oh miren que ricas truchas, unas truchas muy muy deliciosas por supuesto son frescas, estas truchas aquí las crían, aquí hay un criadero de truchas, aquí las cultivan, así es que pues es una delicia probar estas truchas y les vamos a ofrecer más, oh miren que ricas, bien doraditas, bien doraditas, así es que vamos a comernos hasta los huesitos como se dice, muy bien, vamos también a ofrecerles pues las tortillas calientitas, hay unas tortillas calientitas que están preparando en este bonito fogón, este fogón es para pues que no nos estemos aquí metidos en el humo, hay un fogón muy bonito, muy funcional, aquí usted llega, le puede pedir unas tortillas calientitas, una salsa de chirmolera, así es que usted lo puede disfrutar, saborear en este bonito comedor, los alcatraces, los alcatraces, está en Coajimoloyas, en San Antonio, Coajimoloyas, ahorita ya están esperando a un grupo, así es que estamos nada más preparando y esperando que lleguen, que lleguen nuestros invitados, así es que pues vamos a mostrarles en dónde estamos, en dónde, en qué lugar se ubica, miren, esta es la calle principal, esta es la calle principal, ahí esta es la calle libertad, es la que se va hacia la primaria, ahí está el albergue, y la principal, la que llega, es progreso, es la calle progreso, así es que ahí se ve la agencia municipal, les iba a decir municipio, no, es la agencia municipal, ahí se ve la agencia, así es que estamos en el lugar céntrico de Coajimoloyas, y pues estamos invitándolos para que se acerquen, para que nos visiten, hay restaurantes bonitos, hay comedores bonitos, muy rico, vemos acá, aquí está el letrero, aquí está el nombre, los alcatraces, y dice que preparan desde desayunos, comidas, cenas, truchas, tacos, tortas, tlayudas, y memelitas, bueno, y todo lo demás, lo que a usted se le antoje, lo que a usted se le antoje, puede venir para que nos acompañe en este bonito, bonito lugar, San Antonio, Coajimoloyas, un lugar pintoresco, por ahí hay un video, donde ya dijimos, dónde está Coajimoloyas, y qué bonito se ve, así es que, pues nos vamos a acercar nuevamente, nos vamos a acercar nuevamente, a ver, a qué sabe, oh, miren, nada más, eso es para que se antojen, esto es para que se antojen, miren, la trucha, arroz, limones, tomate, cebolla, y ahí está, qué delicia, qué delicia, qué delicia de platillo, así es que, pues están invitados, cuando vengan a la Sierra Juárez, pues lleguen a San Antonio, Coajimoloyas, en los alcatraces, aquí los esperamos, los va a atender Mayra, Mayra es la, la mera, mera indicada para atender a la gente especial como usted, cuando nos visite, así es que dejamos esto, porque se está enfriando, se está enfriando ahí, el platillo, así es que, los vamos a dejar, con, con el buen sabor de boca, de este platillo tan delicioso, lo dejamos ahí entonces, corte, y fuera.